Música Bien amigos, estamos con el dirigente del club Mauricio Báez, Julio César Javier Ayata Ayata, cuéntanos las expectativas para este torneo, retornando nuevamente a una casa muy conocida para ti Mira, para mi un honor y un privilegio que la directiva, y más que la directiva que pensara en el gerente general Boyón Domínguez me tomara en cuenta para dirigir este equipo en este torneo Es un gran reto dirigir mi barrio, es el anhelo de mi vida dirigir este equipo Que era uno de los pocos que me faltaba por dirigir el torneo superior Y las expectativas son muy grandes, recuerda que el Mauricio Báez, como yo le digo a los muchachos, como el ISEI Que puede ganar 10 años y no importa eso, que el próximo año hay que ganarlo como quiera Es una expectativa muy alta, un equipo que estuvo bien dirigido por los mejores traidores de este país Para mi es un gran, gran reto poder llevar este equipo a Puerto Seguro Te vas a poner, como tú decías anteriormente, vamos a decir, la casaca de Melvin López Quien estuvo dirigiendo y llevó a Mauricio Báez por dos finales consecutivas Y una de ellas ganaron Cuéntanos sobre asumir este reto como tú bien has expresado Mira, para mí, para mí, como yo le digo, es muy fuerte arriba, no es fácil dirigir este equipo Porque los últimos años que él lo ha dirigido siempre lo ha llevado a las finales Y cuando no ha sido campeón Y ahí hablé con los muchachos, le dijo que no quiero menos de ahí Que la intensidad, que el enfoque de lo que queremos lo puede bajar Y estamos conscientes en eso Hay nombres que se saben que están sembrados Como son el caso de los hermanos Suero Los hermanos Moquete Está por ahí también Danilo Núñez Pero en las prácticas, ¿qué nombre te ha sorprendido que pudiera estar integrando nuevamente O pudiera estar integrando nueva vez el conjunto de Mauricio Báez? Mira, a pesar de que hay muchos, de que hay algunos jugadores que ya tienen daño con el equipo Pero que no han visto minutos No han venido llenando los ojos y de buena fe para poder dar minutos de calidad Este es el caso de Brian Martínez Que no ha jugado los minutos necesarios para poder saber si tiene el nivel o nivel de aguantar dos minutos El mismo caso de Chamil, que viene en la posición 5 Que también ha dado buenos trabajamientos, que lo tenemos en cuenta Y un muchacho que viene subiendo con mucho talento y mucha energía Que es William en la posición 1 Ya lo tenemos visto, esperemos que cuando le demos un minutico No sea menos de lo que hemos visto En el caso de Carlos, que ustedes vieron hoy Muchachos con mucho talento, muchas condiciones Lamentablemente está el proceso de beca Y posiblemente por ese motivo no pueda formar parte del equipo ¿Qué le hace falta al Mauricio Báez y a comer al inicio del torneo? No, al equipo Báez no le hace falta nada Esperar que el torneo empiece Seguir las trayectorias que te hagan los años anteriores Y que el comienzo es la mano de Dios Julio César Javier Ayata Estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!